Gracias Gisela. Bueno, todavía continúa la reunión entre la vicegobernadora Laura Montero, el presidente de APROTAM y algunos miembros también del sindicato y legisladores en el interior de la legislatura. Otros ya ingresaron al recinto donde está programado que se trate la ley de movilidad a la cual se está oponiendo el sindicato. Estamos con el vicepresidente de APROTAM, Pedro Guerra, que nos va a contar cuál es el motivo por el cual han llegado hasta la legislatura a manifestarse. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. El motivo que hemos llegado hasta acá es que hasta ayer se decía que no se iba a tratar, nos iban a dar el tiempo que nosotros le venimos pidiendo para tratar punto a punto con ellos y consensuar el tema de la ley. Y no fue así. Anoche nos comunicaron que hoy lo van a tratar y en este momento se encuentra Fernando con la vicegobernadora hablando del tema, pero esperemos que esto no sea una distracción más para tratar la ley en el recinto. ¿Les habían prometido que iban a demorarla, que no la iban a tratar? Lo que nosotros estábamos pidiendo era que se tratara en agosto para así poder consensuar con ellos algunos puntos. ¿Por ejemplo qué punto? Los puntos en donde se saca la ley 6082, se pone la ley de movilidad y quedarían afuera los que son las licitaciones, la regulación del transporte. A nosotros nos dejarían de... dejaríamos de ser un transporte público de pasajeros para pasar a ser un transporte de interés general. Detrás del título de transporte de interés general no sabemos qué es lo que hay. Aparte también del tema de Uber, que llegaría a la provincia. ¿Qué pasa con los transportes escolares? También están en la misma situación que nosotros los transportes escolares y los servicios contratados, lo que es el servicio de remis. Porque todos pasarían a ser un servicio de interés general en donde no habría más la regulación que había hasta el momento en el momento de licitar. Esto siempre fue por concurso y licitación y ahora dejaría de ser así para ser dado a través de solicitudes. Solicitudes que van a ser aceptadas a los amigos políticos. No hay otra cosa. Ustedes habían pedido que se retrasara el tratamiento de la ley para poder analizar los puntos. Exactamente. Ese es el pedido que se le venía haciendo que se retrasara hasta agosto para poder ver punto por punto y ver lo que se podía modificar, nada más. ¿Ha tenido contacto con la gente que está reunida ahora con la vicegobernadora? No, no, no. Estar adentro y ya llevan más de una hora reunidos. Por eso le digo, esperamos que no sea algo más para distraer a la gente que está acá afuera. Muchas gracias, Pedro. Gracias a usted. Pedro Guerra es el vicepresidente de APROTAM. Están aquí afuera entonces de la legislatura una importante cantidad de choferes de taxis esperando la finalización de la reunión en la cual también está participando Natalio Mema, el secretario de Obras y Transporte. En algunos minutos más, seguramente cuando termine esta reunión, vamos a tener mayores precisiones de cómo continúa. Lo cierto es que los legisladores ya han ingresado al recinto y están esperando para comenzar el tratamiento de esta y otros proyectos de leyes que se están preparando para analizarlas hoy mismo. No se sabe si finalmente la ley de movilidad va a ser tratada o no después del pedido que han realizado los taxistas entonces en la legislatura provincial.